A muchos les intriga saber en qué consiste la operación London Bridge que echarían en marcha en caso de que la reina Isabel II muriera. La foto tomada de web, el número 2 del gabinete del gobierno británico, David Liddinton, presidió el pasado jueves una reunión con diversos miembros del Ejecutivo en la que se abordó el plan a seguir en caso de muerte de la reina Isabel II. De acuerdo Publímetro, el rotativo The Sunday Times el encuentro no estuvo motivado por preocupaciones específicas acerca de la salud de la monarca, de 92 años, a pesar de que se produjo la misma semana en la que la reina canceló su asistencia a un servicio religioso en la Catedral de San Pablo de Londres por sentirse indispuesta. A la extensa reunión asistieron, entre otros, el ministro de Interior, Sajid Javid, la líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Lidson, y el ministro para Escocia, David Mundey. En la imagen, la reina y su hijo, el príncipe Carlos. Según The Sunday Times, se habló sobre el momento en el que la primera ministra, Theresa May, se dirigiría a los británicos en caso de fallecer la soberana y se estableció que tras la muerte se declararían 10 días de luto nacional. Fuentes del Ejecutivo señalaron al diario que la operación conocida como, London Bridge, Puente de Londres, el plan de actuación en caso de muerte de la reina que las autoridades británicas tienen preparado desde años, está en permanente actualización. En la foto, la reina junto a Kate Middleton, esposa de su nieto, el príncipe William. Con todo, subrayaron que el alto nivel de la reunión de la semana pasada no tiene precedentes, al ser la primera vez que diversos altos cargos del gobierno se han reunido para abordar esos planes. Cuando la monarca muera, está previsto que su cuerpo permanezca durante cuatro días en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico, según el rotativo. La reina Isabel II cumplió 92 años el pasado 21 de abril. En la imagen, se le ve compartiendo un rato ameno con Meghan Markle, la estadounidense que recientemente se casó con el nieto de la reina, el príncipe Harry. El 6 de febrero de 2017, se convirtió en la primera monarca británica en celebrar un jubileo de zafiro, conmemorando sus 65 años en el trono.nl. ¡Gracias! ¡Gracias!